La portavoz del PP en el Parlamento en materia de sanidad y diputada Catalina García ha valorado en Alcalá la Real los presupuestos de la Junta, lamentando que las cuentas para 2017 no van a solucionar, dice, los problemas de unas políticas continuistas de más de 30 años de gobierno socialista en Andalucía. Unos presupuestos que no tienen nada de expansivo, porque si oímos hablar al gobierno andaluz son unos presupuestos impensivos que no lo son, porque seis de cada diez euros se dedican al pago de la deuda. Seis de cada diez euros se dedican al pago de la deuda. Esa partida sube este año un 39%, 1.600 millones de euros más. Y ayer leíamos en prensa que la consejería, que el gobierno andaluz va a sacar un concurso para una asesoría, para que le ayuden a ver cómo van a gestionar la deuda y cómo van a gestionar la finanza en el futuro. Hombre, después de 30 años van a pedirle ayuda. Creemos que este nuevo presupuesto no va a incidir para bajar la alta tasa de paro que tenemos, un 28,52, 10 puntos por encima de la tasa nacional. Una brecha salarial entre hombres y mujeres de siete puntos, que es el doble, el doble de la media nacional. Una tasa de paro juvenil que está, que es de las más altas de toda Europa y que mientras en España se va reduciendo, se reduce el doble que se reduce en Andalucía. Si hablamos de sanidad, a pesar de que el presupuesto en este año va a subir un 5,5%, seguimos siendo la comunidad autónoma que menos invierte por habitante, la comunidad autónoma que menos médicos y enfermeros tiene por habitante, menos camas tiene por habitante. García critica que los presupuestos no estén provincializados y que no se apueste por el municipalismo. Tampoco apoyan a los ayuntamientos, seguimos con una patrica, con una transferencia incondicionada al ayuntamiento, que siguen congeladas, que les deben, por estos cinco años de congelación, 540 millones de euros a los ayuntamientos andaluces. En concreto, en Jaén se les deben 46 millones de euros a los ayuntamientos. Por su parte, el portavoz popular en Alcalá, Marino Aguilera, ha enumerado las enmiendas que ha presentado el PP a este presupuesto. En primer lugar, una de las medidas que ya contemplábamos en nuestro programa electoral y así en alguna ocasión os lo hicimos saber, es la conexión entre los polígonos del Chaparral y del Llano Mazuelo. Por otro lado, también hemos solicitado, vía enmienda, que se habilite una partida presupuestaria destinada a la rehabilitación de la fortaleza de la mota, de la muralla oeste de la fortaleza de la mota, que, como saben, se encuentra en un estado lamentable. Semana atrás tenía lugar un derrumbe y hay, de hecho, un proyecto ya elaborado por el ayuntamiento para la rehabilitación, que es el último tramo de muralla que queda por rehabilitar. También hemos solicitado, en una partida un poco menor, hemos solicitado 165.000 euros para la accesibilidad del juzgado y de centros escolares. Y dos cuestiones más. También hemos solicitado la ampliación del sistema de depuración de aguas para Alcalá. Tenemos una depuradora, pero hay que decir que la aldea, gran parte de, pues yo creo que toda la aldea del municipio, no depuran todavía su agua. Aguilera ha incidido especialmente en las demandas del servicio de pediatría, tanto en el Chare como en los centros de salud. Demandas a las que Catalina García suma también la consulta de un endocrino para el seguimiento de la diabetes y la posibilidad de que la prueba de cáncer de colon pueda realizarse también en la localidad. Son 4.000 los niños que son susceptibles de poder recibir una atención pediátrica en el área de urgencias. Y además esto no lo decimos por gusto, lo decimos porque la propia Junta de Andalucía, cuando abre el Hospital de Alta Resolución 2011 y emite estos folletos, estos libritos con las características del hospital, ya anuncia que va a haber un área de atención pediátrica. Y sin embargo, esa área entendemos que no funciona fundamentalmente porque no hay un pediatra. Esto no quita que también sigamos peleando por cubrir esas plazas, porque como ya dijimos meses atrás, Alcalá, según la Junta de Andalucía, le corresponden o hay habilitadas cuatro plazas de pediatra a jornada completa y actualmente tan solo se está cubriendo dos plazas a jornada completa y un pediatra a media jornada. Además con el agravante que hace poco veíamos en prensa de que no se están cubriendo las sustituciones. Vamos a luchar para que este Chare, para que este centro tenga su pediatra, venga un endocrino para ver a los diabéticos, porque lo piden así los mismos endocrinos que trabajan para el SAC y vamos a pedir a la consejería que nos informe si en este Chare, que es de reciente construcción, de hace muy poquito, en aquellas unidades que sabemos que las enfermedades nosocomiales son un problema, si cuando se construyó se han tenido en cuenta esas medidas de ingeniería que luchan contra las infecciones bacterianas. Y también vamos a reivindicar que hay una prueba que se llama el cribado de cáncer de colon, que es una prueba que prometió Susana de Díaz en el año 2010 que iban a llegar a todos los andaluces. Es una prueba que cuesta dos euros, pero que salva miles de vidas y que en nuestra provincia solo se hace ahora mismo en un centro de salud que está en la Carolina, que es nuestra señora de la Concepción. Pues también vamos a reclamar que en el Chare de Alcalá se puede hacer el cribado de cáncer de colon a toda la población diana, tanto de Alcalá como de su comarca. Preguntada por las críticas a la fusión hospitalaria en Andalucía, la parlamentaria pide hechos a la Junta y que se tenga en cuenta la opinión de los profesionales. Yo espero que Susana Díaz, que el Gobierno andaluz y la Consejería de Salud han pedido disculpas, pero aparte de pedir disculpas, nosotros lo que queremos ver son hechos. Esos profesionales que tenemos aquí, que son estupendos, que han dado el callo, que durante cuatro años son los que han soportado que este sistema sea un sistema de calidad, a esos sanitarios son los que hay que sentar en la mesa para ver cuál es la reorganización que verdaderamente necesita nuestro sistema, no a los políticos que están sentados en los despachos.